Cómo llego a ti, dime cuál es el camino Porque aún no lo adivino Dime de qué modo lograría ser tu todo Será quien más has querido Te quiero enamorar Y no lo puedo ya ocultar Si yo fuera el sol, para ti solo saldría Tu cara es la musa de mi poesía Y si fueras el mar, yo mi amor sería tu río Eres el verano de mi invierno frío No estaría la eternidad Para poderte amar Me cuesta tanto ser tu amigo Entre tú y yo hay una inmensa realidad Que llamamos amistad Hoy me juego todo Y aunque al fin me quede solo Ya conoces mi verdad Te quiero enamorar Y no lo puedo ya ocultar Porque si yo fuera el sol, para ti solo saldría Tu cara es la musa de mi poesía Y si fueras el mar, yo mi amor sería tu río Eres el verano de mi invierno frío No estaría la eternidad Para poderte amar Me cuesta tanto ser tu amigo Y si fueras el mar, yo me cuesta tanto ser tu amigo Gracias.